¿Cuál es la relación de Ilus con Erri y cómo conviven el software Evidence y ArcGIS? Hola, buenos días. Bueno, nosotros lo que desarrollamos es un visualizador, que es como bien dices el Evidence, y para nosotros lo que necesitamos es tener una serie de información por debajo, capas de información geográfica, y en este sentido la relación que tenemos con Erri es de que nos provee de toda la tecnología, de toda esa información que para nosotros nos permite gestionar de una forma en tres dimensiones y mucho más amigable que en los sistemas hasta ahora tradicionales de dos dimensiones, el poder tener una visión mucho más global de un territorio, de una ciudad o de cualquier ámbito geospacial. Entiendo que la ventaja diferencial de vuestro producto es la posibilidad de reflejar esos mapas 2D en 3D y aproximarlo a clientes tradicionales desde otra perspectiva, ¿no? Sí, no solo eso. La tercera dimensión, más que por un aspecto visual, es por un aspecto de estudio, de análisis. Al final el territorio está en tres dimensiones y hay que intentar calcularlo, todo lo que se tenga que trabajar o gestionar sobre él de la forma más similar a la realidad. La parte de sistemas de información geográfica para nosotros es vital, pero nuestro visualizador se conecta a cualquier plataforma, tanto de información geográfica como de sensórica, para poder tener una información más global y heterogénea, que es lo que realmente es la realidad de una ciudad. De acuerdo. Y ya para terminar, simplemente nos gustaría que nos dieras una breve valoración sobre cómo ha ido para vosotros la conferencia 2014. Para nosotros ha sido muy positivo. Este es uno de los puntos de referencia anual, no solo en el ámbito GIS, sino de empresas que están haciendo Smart Cities, están utilizando las nuevas tecnologías, para poder poner en valor toda esa información que hoy en día las ciudades tienen y que en muchos casos empiezan a ser cantidades tan ingentes de datos que solo el reflexionar, el cómo gestionarlos es una tarea muy importante. Y aquí nos podemos rodear con toda la gente del sector que siempre sacas muchas ideas, muchas colaboraciones. O sea, al final es un punto de encuentro para nosotros obligatorio. De acuerdo, pues muchas gracias y os esperamos el 2015. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.